A pesar del sólido crecimiento económico de la primera década del siglo XXI, son múltiples los desafíos que América Latina y el Caribe enfrentan en su camino a lograr los objetivos de desarrollo sostenible y de alcanzar mayores niveles de bienestar en armonía con el medio ambiente. Nuestra región requiere una mirada fresca y soluciones innovadoras para alcanzar una mejor calidad de vida para todas y todos. La Conferencia CAF América Latina y el Caribe, una región de soluciones globales, es un encuentro internacional que busca crear espacios de diálogo e intercambio de ideas para forjar un mejor futuro para la región, desde la coyuntura económica hasta la transformación digital, pasando por la integración regional del Caribe, la agenda verde y el cambio climático. Esta conferencia abordará temas fundamentales para el desarrollo sostenible e inclusivo de América Latina y el Caribe. Una plataforma de referencia para el debate y la identificación de los principales desafíos en la región, con la participación del sector público, privado y la sociedad civil, en la búsqueda de soluciones a los más apremiantes problemas globales. Panamá, jueves primero de febrero. Visita www.caf.com, regístrate y participa de este encuentro. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.